La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Y que hoy el actual gobierno municipal ha descuidado muchísimo, los baches son reiterados, la basura, un municipio sucio, un municipio sin una definición clara, hoy no se generan empleos, la pésima calidad de los servicios públicos donde no hay atención, no hay un gobierno de puertas abiertas, económicamente no crece, no se han generado los suficientes empleos. Segunda y más importante es que hay un abandono de la gente y la gente quiere un gobierno cercano, que eso es una característica que tuvo mi gobierno y que por supuesto siempre ha tenido de puertas abiertas. Uno es el tema del agua potable, la falta de agua potable para Guadalupe es un tema que hoy está siendo improductiva la vida de muchos guadalupenses. El segundo tema es el tema de la seguridad pública con programas específicos para atender policía de proximidad y comités vecinales de protección y de cuidado de cada una de las colonias. El tercero son mejorar los servicios públicos, es decir, particularmente las vialidades, las calles, la basura y el alumbrado público. Y el cuarto punto es el tema del desarrollo económico y social, que tiene que ver con superar las condiciones de pobreza en Guadalupe. Y segunda, catapultar a Guadalupe el municipio que es el motor del desarrollo económico para Zacatecas, como una opción productiva y sobre todo que venga mayores inversiones, que los comerciantes locales se consoliden y sobre todo darles oportunidades a los empresarios locales que tienen grandes ganas de invertir y que el gobierno municipal va a ser un aliado de ellos. Bueno, nosotros hemos definido como un plan estratégico de gobierno el generar grupos de mujeres en cada una de las colonias. Hemos determinado un programa que se llama Ayudar para Crecer, en donde las mujeres van a jugar un papel preponderante para que en cada una de las colonias de Guadalupe generemos planes comunitarios y sobre todo diagnósticos territoriales que nos permitan a la sociedad participar más. Si lo decía ahorita en el tema de seguridad, también queremos que los comités vecinales de seguridad participen. Es decir, los proyectos que tendremos en el próximo gobierno estarán dirigidos particularmente a la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía, pero justamente en sus colones. Por lo disímbolo y lo grande que es Guadalupe, necesitamos aplicar políticas públicas y programas diferentes de acuerdo a las zonas, pero con el factor importante de la participación social y la otra que la mujer va a jugar un papel preponderante. Bueno, yo creo que lo principal es que más allá de los dichos o de las propuestas, en mi caso yo ya le cumplí a Guadalupe. Nosotros creamos más de 19 parques, áreas en todo el municipio. Pavimentamos calles con concreto hidráulico para mejorar las condiciones y la calidad de los servicios si no tengamos baches. Mejoramos el servicio de recolección de residuos sólidos. Era una ciudad limpia, donde el sistema de recolección funcionaba. Era un gobierno abierto y que, por cierto, también he sido el único presidente municipal en terminar mis tres años como presidente municipal. Es decir, mi compromiso es muy alto con la ciudadanía de Guadalupe y lo asumí para quedarme desde el primer día hasta el último y nunca me separé de mi responsabilidad. Y mi gobierno siempre está caracterizado por ser un gobierno de puertas abiertas, de cercanía, de escuchar, atender y, por supuesto, resolver los problemas de los guadalupenses. En contraste, hoy hay un gobierno municipal que ha abandonado a la ciudadanía, que ha abandonado las causas de los guadalupenses, que no hay una ruta clara a dónde va el municipio, que faltan escuelas, que faltan parques, que las canchas están en muy mal estado, abandonadas. Es decir, esa es la preocupación por la cual hoy quiero volver a ser presidente municipal. Y sobre todo esta preocupación no solamente personal, sino que la construimos a base de muchos ciudadanos y amigos y amigas de Guadalupe que durante mucho tiempo han sentido este abandono. Por eso hoy creemos, estamos convencidos de que Guadalupe necesita un rumbo diferente y un cambio que se lo daremos nosotros a partir del día 15 de septiembre.